mira si es harina de arroz esta yo te diría que uses esa porque ya está hecha pero hagamos la de cero y hacerla así como esta mira solo que menos espesa si te va a tocar un guacayón vaya probé esta es que es para acá no hay cuchara y es espoliada no más que espoliada duro que le llaman manjar está rico qué rico no 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 todavía la primera vez lo pusimos porque no la conocíamos ¿Qué pasa con mi coleada? Mi prima ya me ha enseñado a hacer coleada. Téngalo. ¿Cómo está? ¿Y la horchata? ¿La de morro? ¿Qué? Yo no te traje a probar de la helada. ¿Qué tiene? Siento como saborcito como acarado un poquito. Pero tiene bien cargada de morro, ¿verdad? ¿A ver? Va a la vez y que la pruebe. A la vez. Qué rica está. No, no, pero es que está bueno porque tiene un toquecito de mera, mera horchata. ¿Por qué es que sí, horchata de morro? ¿Pero qué es lo que resalta más, va? Ajá, es mucho morro. O sea, pero está buena porque no es como la que estamos acostumbrados a tomar, pues esa es como una más natural. ¿Quién quiere el tol de maicena? Más grande, más grande para que pruebe bien. ¿Y usted por qué le hace daño la horchata? Repártelo ya. ¿Por qué le hace daño la horchata? ¿La envisba? ¿Puedes repartir eso? No, es que no le gusta, nomás dice. Ahí no lleva leche, va. No lleva leche y lleva algo que no lleva la horchata. Para que no... Para que no la envisbe. Bueno. Lo siento, pero ya me empiezo a gustar el horchata, así que no me vamos a poder hacer mal. Ah, bueno, tómela toda, está buena, no es la prueba suya. ¿De verdad? Sí, pegué la trajo, por favor. ¿Se falta probar la mía? Entonces, ¿está bien así de dulce? No, de dulce está bien, todo está bien. Pero si le va a echar un poquito de leche también para que quede. Ya la leche mejor que la opcional, sí. ¿No le gusta o no toma leche? No, que le hace. Le hace. O puede hacer una taza con leche. Allá en la segunda tengo leche bastante, bueno, un cuarto. Entonces lo voy a hacer un poco aparte con leche y el otro sin leche. Ajá, o para la hora de la presentación. ¿Qué es? Por eso, un vaso de los dos. Un vaso de leche y uno de los otros. ¿Por eso te va a dos partes? Ya no hay. Este, vaya. Vaya. Mira. Al repartirlo todo. Sí, ahorita lo pueden tomar todos. Es que no está mal, porque no está mal. Aquí hay. Pero la textura. A un poquito ya le falta cocimiento. Entonces, déjalo cocinar. Ya le falta el fuego. No, o sea, la vamos a comer siempre cuando la vamos a desperdiciar. Leche tiene todavía. Pero para el ator de maíz sotado, ¿por qué me falta eso? Te falta todavía. Ah, pues ni modo, aquí vamos a tener que dejarlo porque no hay tiempo ya. Lo que hago es de que voy a licuar el arroz y le voy a echar más arroz. ¿Y por qué no de la leche que dijiste? ¿Por qué no le echas solo un poquito? No, si todo. Eso voy a licuar más arroz y para que sienta más saborado el arroz y también le cambie un poquito más el color. No, porque el color es colorante nomás. Lo que voy a hacer de que voy a dejar el arroz y lo voy a ver eso. No, espérame, espérame. Téne, me lo voy a ver bien. Es que se ve más a maicena. Sí, es que lo raro es que si estás tomando un poquito de maicena. Sí, ahí está la maicena, la otra mitad. Porque la textura es para mí que es como un ator de maicena. Porque la maicena es como el ligocista, no sé. ¿Quién viene? Ah, suscriptores. Yo creo que suscriptores son. Ah, sí, creo que van a ir a los músicos. Ah, pues sí. Ah, está allá, no. Sí, somos metichos. Ah, no, la llora, tórica. Somos metichos. Pero sí, Camayo, yo siento que sería buena idea así licuar el arroz y echarle arroz. Tal vez la puedo rescatar. Espérame, espérame esto, por favor, y me dice quién es el sabor a poleada. Le voy a decir que a maicena. Yo he comido poleada, como decían, en los buses. ¿Va, que hay amarilla? Sí, aquí hay. Sabe más a maicena, va. Sí, los que te van a tomar de maicena. Pero dice que la mitad le he hecho de la cajulita. Sí, no, aquí está el volado, pues. Porque tiene muy poco arroz, que harina y arroz. Arroz siento que le hace falta, porque aquí está la otra. Va a ser reciente más de maicena. Ajá, y hasta la textura, está muy ligocita. Sí, llamado. Ah, pues le voy a echar más arroz, Camayo. Más arroz le voy a echar. Porque la verdad no está como para. Como que fuera poleada. Como que fuera poleada. No, si la poleada es así, hay blancas, incluso hasta rosaditas. Pero así no, depende de la textura del color. Sí, la maicena tiene sabor. ¿Le voy a echar acá? Este es el volante que también tiene sabor. Ok. ¿Dónde está? No huele a los rojos. Digo a... ¿Cómo se llama la cosa esa? ¿Por qué? No huele, no huele rico. La salsa, la que vaya así. No sé por qué, pero vamos a dejarlos así. ¿Cómo? Pruéquelo. Filudo. No, ayer me todo, estos diez me heridos. No tiene sabor. No tiene sabor. Vamos a dejarlos así. Vaya, aquí viene yendo, yendo. Pruebe si tiene sabor a... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Las 11.21, cama. Te me falta todavía la... Sí, te doy, me falta el daís tostado. No, no, no. ¿Qué es esto? Le voy a echar arroz. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué? ¿Qué sabor tiene? Es que yo como... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Atol? ¿De maicena? Ah. ¿Y es atol de maicena? Es coleada. Es coleada. Le voy a echar arroz, mamá. Le voy a echar arroz. Mirá, y la cantidad en el tutorial que he visto, la cantidad de arroz que tanto decía. Este, dos tazas. Pero no hizo... No hiciste las dos tazas. Ah, era menos. Y no, igual echaste dos tazas, ¿no? Ah, va a verlo, 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 va a verlo. Está buena. Ah, va a poder ir a buscar el arroz, entonces. Para... Le ayuda a échar un gusto. Buena. Sí, creo que sí. Buena, buena. ¿Qué tal? Pues bien. Ya más se volvió. Lo voy a ir más o menos con terminar el trabajo. Ajá. Le digo al señor en carga buena, que... Allá le voy a tener un galón de linaza y un galón de gas. Y que él se lo prepare. Para cuando ya esté... Sin tanto trabajador y ya está instalada la casa y los puertos y todo. Él lo va a mezclar y usted lo va a ir trapeando para agarrar frío. Sí, porque a conversión mejoró bastante. Mire que... No se le pudo quitar lo que había hecho al otro señor, obviamente lo... Sí. Pero sí. Hay una parte que sí se le quitó, pero hay otra que... Sí, sí, sí. Y es que ya estaba muy dañado, ya con la lija lo molestó. Pero cualquier cosa está en la orden. Mire, allá está. Anda de Roberto ahí. Sí, ahí está. Mire, la que ya anda con todo. No se queda, si yo le digo voy para quedar sucia. Ah, bien. Vamos a saludarlo. Sí, no. Buenale, Angie. Qué bárbara, niña. Niña, no me diga que ya está conquistando a Roberto. Claro. No, pero Robertito yo lo respeto, a él le hablo. Le trae bastante regalo a usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Le gusta la Alejandra va, Robertito? ¿A qué te gusta? Es bien detallista. Ajá. Me trajo un par de botas hace poco. No, de verdad. Bien bonita, pero me da esta cosa. Siempre que viene. Un regalo para Alejandra y te andan buscando por todos lados y hasta que te encuentran. Sí, sí, ahorita ahí estaba haciendo, le estaba contando lo que vamos a hacer. Y ahí estaba cocinando y llegó la Jan y llegó la Ismari y llegó no sé quién más. Ahí te buscan, ahí te buscan. Y yo como estaba ahí bien pegada en eso, no podía, pero ya. Así que, Robertito, vas a venir a comer pastelitos. Yo lo voy a hacer. No te gustan. Ay, Dios. Ah, qué... Pero para subir no hay mucho problema, casi siempre para bajar. Sí, porque está circulando, perro, ¿verdad? Estás nervioso. Se está poniendo nervioso a este lado. Tranquilo, yo no le voy a hacer nada. Nada que usted no quiera. Solo que la masa, el dolor a masa en la mano. No importa, díganme. Ay, qué lindo. Aparte que es bien así, o sea, bien detallista y es como que no... Es como que bien penoso también a la vez y a mí... Así le gustan, va. A mí me gusta. ¿Te gusta que le tengan pena? Se emociona. A mí me gusta que sean penosos, detallistas... O sea, que todo lo que tiene él te gusta. Todo lo que tiene Robertito a mí me llama la atención. No, ya estás más enamorado. Hoy solo falta que me dé un beso. Vaya. Lo logré. Besito, besito. Vamos a limpiar aquí. Un besito. porque no pueden entrar hombres en la casa no que yo me quedaría en el suelo y usted en la cama para hacer para hacer bien justo porque usted duerma bien tranquilo yo voy a no lastimarlo también algo de tanto que se tiembla y se empieza y te gusta la alejandra de verdad roberto a que siga está emocionado y por qué tanto tiempo y después quedando roberto así si el mío no mira que me acaba de fregar un hilo de tengo y ahí me envía fotos tuyas se toma vídeos así me los envía hoy este corazón citó y a roberto todo lo mero bueno muchas gracias se hubieran quedado verónica no tiene mucho tiempo porque esto va para largo y hasta como las seis de la tarde bajarlo de la comida más de un ratito pero todo lo demás como la en la marcha van a salir a decir la sí creo que sí de noche pero no temprano esto ya va a terminar la comida ya va a estar después vamos a lo demás porque tenemos que salir más ahora que tenemos todo ya está bien las canciones bien organizadas la marcha bien organizada con todos los de tu cumbo con todos los de tu cumbo